Bien amigos, en el Noticiero Buena Visión nos encontramos con Bob Abreu y en este jueves se anunció su retiro del béisbol. Bob, bienvenido a Nuevo Noticiero Buena Visión. Bueno, explicarnos un poco por qué llega la decisión y cómo te sientes en este momento. Bueno, por qué llega la decisión, porque creo que disfruté mucho del béisbol, de la grande liga, del béisbol profesional. Voy a estar contento con mi carrera y bueno, que ya también el cuerpo que hizo también ya está bueno y bueno, también hay que darle paso a esta nueva generación que promete mucho y lo están haciendo muy bien, entonces ya hay que ver el juego del otro lado. En la temporada pasada del béisbol venezolano arrancaste un poco lento, pero terminaste a todo vapor. Una temporada estupenda, terminaste como regreso del año. ¿Qué te dejó esa temporada para ir a las grandes ligas y luego a retirarme? El béisbol de las grandes ligas me dejó muchas satisfacciones, mucha alegría, mucha felicidad, nada malo, nada malo. ¿Y qué me llevó para retirarme del béisbol? Lo acabo de decir, o sea, ya llega un momento en que tú tienes que decir hasta aquí, ya está bueno y saber pues las condiciones de tu cuerpo y que no estás dando, o que ya es la hora de decir algo. ¿Y qué dejó la temporada pasada en el béisbol venezolano? Un run-run estupendo y terminaste como regreso del año. Bueno, ¿qué dejó? Bueno, de retomar otra vez las grandes ligas, un reto de salir y demostrar que sí, que todavía queda, que todavía se puede. Y bueno, satisfacciones pues, como lo que pasó en el aurobre y que lo disfruté del match. Bueno, ¿y esperabas tener una temporada así, terminarla de esa forma? Tantos cuadrangulares, seis, ocho cuadrangulares que viste, gran slam, un tiro certero desde el jardín derecho para dejar en el terreno de Zulia. ¿Te lo esperabas de esa forma? Yo creo que cuando uno sale a buscar lo mejor, uno sale ahí a hacer las cosas con pasión, con alegría, con entrega, bueno, muchas cosas buenas pueden suceder y bueno, gracias al señor las cosas salieron muy bien el año pasado y bueno, todo el mundo lo disfrutó. Bueno, así es que a partir de noviembre van a comenzar unas guías de juegos con el Caracas para retirarse. ¿Explicar un poco cómo será y cómo visualizas ese último juego para retirarse? Bueno, estamos viendo el calendario para ver en qué fecha para ir a todos los detalles, se está buscando. Comenzaremos ahí con los Leones y también terminaremos. Terminaremos. Definitivamente vamos a terminar con los Leones, pero bueno, estoy buscando cuáles son las fechas, pues también tengo otras cosas que hacer y entonces hay que ocuparse también. Bueno, hay tantos momentos en Venezuela, recordamos ese batazo de la final del 98 contra Lara, luego contra Johnny Carrara, por supuesto lo que fue la última actuación con los Leones en enero. ¿Algún recuerdo en específico que quede en la mente que lo recuerdes por toda la vida con los Leones? Mira, yo creo que todos los momentos del playoff, el campeonato del 94 al 95, son las inolvidables que damos el turno aquí, al Cardenal de Lara. Son muchos momentos en los cuales uno los disfruta y bueno, siempre van a quedar ahí jamás. ¿No crees que quedaste satisfecho como pelotero en Venezuela con todo lo que lograste? Títulos de bateo con 419 más altos, regreso del año, cantidad de hip hop? Sí, sí, definitivamente sí. Estoy contento con todo lo que hice, satisfecho y de verdad que bueno, entregué todo lo mejor de mí en el terreno para dar un buen espectáculo, para obtener victorias. Así que satisfecho con mi carrera. En grandes ligas, ¿qué recuerdas en su último turno con los Mets? ¿Cómo fue esa preparación para llegar al plato? ¿Qué te fue pasando por la mente? Y una vez por último, al recibir la pelota y retirarte con una gran ovación en el fin de fin. Bueno, mira, osado por la mente era dar un hit, era dar un hit, era el señor que me ayudó a dar un hit y retirarse bien. Y de verdad que bueno, en el momento que llegué a primera, me dieron la pelota, es una, por eso la ovación grande, ¿no? Pero hay que, bueno, emociones, emociones en las cuales tú a veces no sabes cómo describirla, ¿no? Pero de verdad que muy contento por todo y gracias a los Mets de Nueva York por darme esa oportunidad. En algún momento con todo lo que sucedió, con todo lo que sucedió en el estreno, en el estreno, en el estreno con Vuelta, con Vuelta, con los Mets, ¿llegaste a Jaduro en algún momento que podías llegar de nuevo a las grandes ligas? Fíjate, la temporada, la temporada en Venezuela me ayudó pues a que los pescados vieran, pues que todavía puedo hacerme mis cosas. Tener la oportunidad ahora con Colomé de Nueva York, de verdad que bueno, fue para mí contento estar otra vez en la gran carpa y sabía que era, bueno, el momento también pues de retirarme como quería. Para terminar, ¿cómo te defines como pelotero en el plato? Uno de los mejores swing, el pelotero a mí me hubiese sido más completo en grandes ligas. ¿Y qué ha salido de Venezuela? ¿Velocidad, poder, contacto, buen brazo? ¿Cómo me defino? O sea, eso lo dirá, lo dirá, lo dirá, lo dirá, lo dirá que usted, yo ahí me defino que fui un hombre que fue a dar siempre lo mejor en el terreno, al batear, bueno, busqué siempre de dar lo mejor de mí y, bueno, sí, buscar de ser un pelotero completo. Para terminar, el home run derby en Detroit y dos temporadas 30-30, además de todo lo que lograste, las 400 bases robadas, ¿qué quedó en ese momento en el corazón de Breu y de todos los equipos con los que participaste, con cuál te quedaste? Me quedo con todos, con todos, porque cada uno, todos los equipos tienen su, los angelinos, Yankees, Philadelphia, Houston, Dodgers, los Mets, de verdad que todos tienen su, su, para mí una satisfacción grande. ¿Y la otra pregunta me dijiste? A los 30-30 en los home runes, mira, contento por la participación del home run derby, en lo cual fue algo histórico, porque fue la primera y última vez que lo hacían con un participante de cada país, y, bueno, se colocó un récord, se colocó la bandera de nuestro país en alto y, bueno, este, ser el primer 30-30 de Venezuela, contento, hermano, contento y orgulloso. Para terminar, ¿cómo te visualizas en un futuro 5, 10 años dentro del béisbol, los negocios? Bueno, buscar de dar lo mejor de mí, buscar de que ya, bueno, se pasó esta, esta faceta de pelotero y se dio lo mejor, se hicieron muchas cosas buenas ahora en esta vida, en esta faceta empresarial, trabajar duro también y hacer muchas cosas buenas y, 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 bueno, colocar las, las, las empresas en alto. Saludos a Benavision a todos los que ven el noticiero y la temporada también. Bueno, saludo a toda mi gente de Benavision, que los quiero mucho, que tenemos mucha, eh, mucho en, 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 en común, hemos, hemos, hemos sido amigos y, 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 bueno, este, gracias a todos ustedes, gracias por, por, por estar en mi carrera, por apoyarme y que, bueno, un saludo a toda la, la participada de Venezuela, que el Señor los bendiga, los mantenga siempre en la gloria y, bueno, nos vemos pronto.